¿Qué es el reto técnico? Yo diría que primero hay como un reto técnico y el reto técnico es el más sencillo de superar. Hay distintos organismos, instituciones y grupos de meetups que se generan ya en el país. Parte de esas organizaciones van a estar en el festival también como presentándose. Y también van a estar en internet para conseguir cualquier solución y respuesta técnica. Y el segundo es la parte financiera y el tercero es la parte industrial. Como cómo están comprando, no se están comprando, cómo se mueve el capital. En cuanto a dineros, la barrera, digámoslo así, es incluso más barata ahorita o al costo de adquirir un equipo de producción. Un equipo de producción profesional, una Blackmagic, un camarón para hacer producción. La mayoría de la gente la renta y estos equipos utilizan las mismas tecnologías, están basados en el mismo principio. Entonces, ese acceso ya lo puedes tú tener, tanto en renta como en compra, como de consumidor y a nivel profesional. Y el reto de industria, que es que la gente a lo mejor te pide que hagas muchas cosas pero o te paga poco o no te sabe cuánto pagar, entonces tú tienes que hacer ese esfuerzo. Ese es el que reconocemos que es más masivo y que tenemos que atacarlo de manera conjunta, haciendo equipo con toda la gente que ya sabe, que ha experimentado con eso un par de añitos. Entonces, es invitar a esa gente y compartir eso con lo demás para que podamos entre todos estandarizar y nivelar precios y que todo esto empiece a funcionar de mejor manera. ¡Suscríbete al canal!